Tu no eres mi mamá del alma, realmente el amigo Me contó la vida humana, siempre tu vida Tu no eres mi mamá del niño 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 Recuerdo tantos pasados, muy duro Y tu, por siempre te fue Y tú con la sola casa, mi puerta es abierta Tu no eres mi mamá del alma Recuerdo sin sienta Recuerdo sin sienta